¡Sí, vergüenza! ¡Sí, vergüenza con tu libro! ¡Vete a venderlo al otro lado! ¡Los 40.000 muertos de más caen! ¡Sí, vergüenza! ¡Los sacas en televisión! ¡Cabrón! ¡Ahora te mueran aquí tu familia! ¡Matar a los jubilados para no pagar pensiones! ¡No te pongas a Galicia! ¿Qué te pensabas? ¿Qué te pensabas? ¡Maldito culo! ¡Y toda esa puta mierda! Risto Mejide es un personaje, aparte de presentador de televisión, que estoy completamente seguro de que ha pasado en la vida por todo tipo de momentos incómodos. El de ayer yo creo que fue, indudablemente, uno de los momentos incómodos que no va a olvidar nunca. Un grupo de personas que parece ser que están muy disgustadas con la voz que da Risto Mejide en su programa le estarían increpando en la calle con insultos y de manera bastante fea.